Así que vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 8, versículo 11 al 20, y vamos a leer con entendimiento lo que dice esta porción de la Palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir, ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas, ¿qué pasa? Se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Diríamos en Colombia que los pesos se multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumenta. No vaya a ser que suceda entonces todo esto y lo que dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote, ¿y qué más? ¿Y qué más? Dígalo. Y probándote. Para la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón, escucha bien esto, miren, miren acá, versículo 17, no vaya a ser que el Señor después de haber permitido la aflicción te haya prosperado en gran manera, y llegue el versículo 17. Y digas en tu corazón, ¿qué cosa? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Versículo 18. Si no, más bien, ¿qué cosa? Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? A fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieses en pos de dioses ajenos, ponga un paréntesis mental ahí, al lado de dioses ajenos, ponga dinero. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieses en pos de dioses ajenos, como por ejemplo, en este momento, ¿cuál sería un Dios ajeno? El dinero. Y le sirvieras, y a ellos te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuando no habéis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y nos dé el entendimiento. Amén. Quiero hacer algunas claridades sobre la prosperidad. La primera aclaración. La prosperidad no es solamente económica, o financiera, sino que la prosperidad abarca, tiene que ver con todas las dimensiones de la vida. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, esa es la primera aclaración que hay que hacer. La prosperidad integral no se limita solo a lo financiero, aunque la prosperidad financiera, si es un elemento de esa prosperidad integral. De hecho, la prosperidad como tal no comienza con el billete, comienza es con el corazón. Ahí comienza la prosperidad, con el alma comienza. La prosperidad. La prosperidad. Entiéndase bien. La prosperidad, y específicamente la prosperidad financiera, no necesariamente es garantía de salvación, o de santidad, o de fe. Si fuera así, entonces la gente pudiente, no necesitaría el Evangelio. Si fuera así. Y esto es importante aclararlo, en vista de cantidades de mensajes que hay sobre la prosperidad. Entonces, la prosperidad financiera, no necesariamente, tiene que ver, con el nivel de santidad, el nivel de santidad, con el nivel de fe, si tengo abundantes, porque tengo fe, o si tengo grande fe, tendré entonces abundancia, no necesariamente. Romanos 14, 17, dice, Porque el reino de Dios, no es comida, ni bebida, sino más bien justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo. El dinero no es malo, ni es bueno. Todo depende, con qué corazón, o qué corazón, o qué actitudes, asumimos frente al dinero. Por eso en el texto que leímos se dice, porque ciertamente yo el Señor, he permitido, que pases por desierto, que pases por escasez, que pases por cierto sufrimiento, porque eso, a la posteridad, te hará bien. Porque cuando venga el momento de abundancia, y de prosperidad, no vaya a ser que tu corazón diga, esto yo lo construí, yo soy el arquitecto de todo esto, sino que más bien, cuando entres en el tiempo de la prosperidad, digas, por la misericordia de Dios, el Señor me ha dado el poder, para hacer la riqueza. Y esa es la idea, de la prosperidad. A veces queremos que Dios nos prospere, para demostrarle a mi familia, que yo sí puedo. Será que Dios nos prosperará, porque la gloria no es para Él, sino para usted. Entonces, a veces uno como que, uno como que piensa, a veces hay bendiciones retenidas, porque el corazón no se ha transformado. Y esa es la advertencia que está haciendo, este texto que estamos leyendo, porque esta es la palabra, que el Señor está dando, para el proyecto de Israel. Estando ya en la tierra, ya habían salido de Egipto, y ciertamente el Señor los iba a prosperar, pero les hace una advertencia. Ya han salido de Egipto, ya han cruzado los desiertos, ya han pasado por momentos de escasez, han comido maná del cielo, para enseñarles que yo soy su proveedor. Ahora los quiero prosperar en gran manera, pero les advierto, no vaya a ser, que cosechando esa prosperidad, se vuelvan orgullosos. Y pongan su fe, en la capacidad de sus propias manos, olvidándose de quién es el que les da el poder, para hacer las riquezas. ¿Y cómo se llama ese? Jehová nuestro Dios. A veces, se cree, que la riqueza es señal de prosperidad, la riqueza económica, es señal de prosperidad. Pero, estoy recalcando que realmente la prosperidad, comienza con las aptitudes, con el corazón que tengamos, frente a la vida, frente a los bienes materiales, frente a la riqueza, si tenemos la riqueza, todo comienza es acá adentro. Entonces, con estas claridades, vamos a mirar, un poco, ¿qué es esto? De la prosperidad, financiera, que es lo que más nos mantiene preocupados en esta vida. Si hablamos de la prosperidad financiera, no necesariamente significa tener abundancia de riquezas, y vivir para las riquezas, sino que tiene que ver con la provisión permanente para las necesidades materiales de la vida. A veces, alguien dijo, no es rico el que tiene mucho, es rico el que necesita poco. Si entendemos que todo proviene de Dios, y que Él es nuestro proveedor, entonces nosotros nos ubicamos y nos entendemos como mayordomos de su gracia, mayordomos de su provisión, mayordomos de lo que el Señor nos permite tener. Entonces, cerrando esta reflexión, esta idea, debemos de entender que Dios es nuestro proveedor, y tú y yo ¿qué somos? entonces dile al vecino, no somos dueños de nada. Por eso es importante más que hablar de plata aquí en esta mañana, el énfasis de la palabra y del texto que hemos leído es, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestras motivaciones, porque es que queremos y anhelamos la prosperidad financiera. ¿Cuántos anhelan la prosperidad financiera? Yo la anhelo. El problema no es anhelarlo, eso no es pecado, no se sienta pecador cuando usted tenga ese anhelo de ser próspero financieramente, no se sienta pecador. El problema es ¿para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? El Señor Jesús advirtió, advirtió contra ese orgullo que se viene cuando se es próspero materialmente. Lucas 12, 15 Jesús dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En la parábola de los talentos capítulo 25 de Mateo 14 al 30 en esta parábola se hace un llamado sobre la diligencia respecto a los dones y la gracia que Dios nos da en esa bendición o en esa promesa del reino de los cielos. Un siervo recibió ¿cuántos talentos? Cinco. El otro recibió dos y un tercero recibió uno. El que recibió cinco talentos equivale a cinco mil monedas de oro. El que recibió dos talentos equivale a dos mil monedas de oro. Y el que recibió un talento equivale a mil monedas de oro. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué diferencia hubo entre ellos? ¿Qué tenían de diferente ellos? ¿Cada uno tenía la misma cantidad? No. ¿Pero qué tenían en común? Que el mismo Señor fue el que repartió a cada uno según su capacidad. Imagínense si estos que recibieron los talentos comenzaran a compararse. Oye, ¿y usted por qué el Señor le dio cinco y a mí uno? ¿O es que usted más pinta que yo o qué? ¿O es que usted más bonito que yo o qué? Imagínense y muchas veces tú y yo ¿qué pasa? Caemos en esos errores. Bueno, ¿y el Señor por qué prospera a este hermano si él ni siquiera ayuna? En cambio, yo que me la paso ayunando, yo que me la paso ayunando, mire cómo estoy pasando la necesidad, pues claro, porque está ayunando está flaco, pero está perdiendo de vista el propósito de Dios porque su mirada está en el vecino. Un mismo Señor reparte talentos como él quiere. Así que la demanda de este Señor cuando regresa, la demanda de este Señor cuando regresa a pedir cuenta a estos siervos es cuál? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? La demanda de este Señor no es es que yo sentía más amor por ti y por eso te di más. Esa no era el argumento. La demanda de este Señor en la porábola de los talentos es ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Y valdría la pena preguntarnos nosotros tú y yo que queremos la prosperidad financiera preguntémonos qué hemos hecho con lo que hasta hoy Dios nos ha dado ¿Para qué pedir más si no podemos responder esa pregunta? Hay que preguntarse eso si queremos avanzar hacia la prosperidad financiera ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Cada uno en la parábola de los talentos tenía una responsabilidad diferente al que se le dio más era más responsable que al que se le dio menos pero cada uno tenía una responsabilidad frente al Señor que le había entregado el talento los dos primeros recibieron cinco y dos talentos y ellos que hicieron entregaron buenas cuentas porque entregaron los talentos con réditos pero el que recibió menos que entregó tal cual lo que el Señor le había dado y por qué le entregó tal cual ¿Por qué? Porque tuvo miedo ¿Cuántos han pasado por miedo? Amén porque tuvo miedo ¿Sabe? En la Biblia el miedo se contrasta con la fe ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué tuvieron? Ya no tenían fe tenían ahora miedo ¿Qué pasa cuando Dios llama a alguien en la Biblia? Lo primero que tiene es pero el Señor cuando le da la palabra transforma ese miedo en una fe superior y este que recibió un talento tenía miedo y como tuve miedo señor eso se llaman excusas y como tuve miedo señor yo no hice nada con lo que me diste aquí tienes lo que me diste ¿Por qué a veces el miedo produce eso? a veces cuando uno emprende proyectos y experimenta fracasos uno dice eso ni para qué volver a comenzar porque si uno vuelve a comenzar me va a pasar lo mismo ¿Cómo se llama eso? miedo y por miedo no hago nada que no vaya a ser que por miedo seamos hallados malos administradores de lo que el señor nos da que dice deuteronomio porque yo les he dado el poder para hacer la riqueza ya Dios nos dio versículo nueve viene la sentencia viene la sentencia del señor de los talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado yo me preguntaba el que tiene que pero el que tiene que cosa todos tenían talentos pero no todos tenían la fe la actitud la responsabilidad de administrar para la gloria del señor porque todos tenían talentos pero no todos tenían la misma actitud el último no administró responsablemente dios no solamente nos entrega bienes materiales dios nos entrega dones dios nos entrega capacidades dios nos entrega oportunidades que vamos a hacer entonces me hago entender que vamos a hacer frente a las oportunidades que dios nos da que vamos a hacer frente a los dones que ya dios te dio sabes cuáles son tus dones que hacemos con las capacidades que dios nos dio a unos les ha dado el talento de hablar como vendedor hasta un balín lo vende que hacemos con esas capacidades como las ministramos algunos le da esa capacidad de escribir esa capacidad de relacionarse esa capacidad de establecer relaciones diplomáticas que no cualquiera lo tiene y que son necesarias esa capacidad de emprendimiento y que hacemos con eso para la gloria del señor lo administramos o creemos que somos dueños cuando uno cree que es dueño que hace uno lo sirve para uno mismo pero cuando uno es administrador todo lo que hace lo hace para la gloria de nuestro dios todo lo que hace lo hace para engrandecer el nombre de aquel señor que le ha dado el poder para hacer la riqueza somos responsables entonces de lo que dios nos ha entregado somos responsables la prosperidad y la fructificación entonces tiene que ver con la administración de la provisión de dios por lo tanto somos responsables escucha bien esto somos responsables de nuestra condición material somos responsables entonces como podemos administrar para la prosperidad financiera lo primero que tenemos que entrar es en la libertad hay que ser libre financieramente y esto tiene que ver con cambios de actitudes frente al dinero poner a dios en el primer lugar frente al dinero practicar la generosidad yo no acostumbro a predicar de diezmo en el púlpito pero si acostumbramos en la iglesia a enseñar sobre el principio del diezmo en el centro de entrenamiento bíblico y hay muchas cosas que se han dicho sobre el diezmo los incrédulos dicen no el diezmo es para mantener al pastor gordo bien vestido de saco y corbata perdón discúlpeme en una en una cuatro por cuatro con blindaje y escoltas por todas esas cizañas muchos han perdido la fe sobre el diezmo te quiero explicar algo sabes que significa el diezmo significa señor tú eres mi proveedor y como tú eres mi proveedor significa también yo soy tú mayordomo de lo que tú me has provisto de eso dedico para tu obra de eso consagro y cuando tú tienes la libertad para diezmar estás en la libertad financiera porque estás diciendo Dios está por encima del dinero y eso significa libertad financiera no pero es que aquí solamente tengo veinte mil pesos de todo el mes de veinte mil pesos corresponde al señor no es la cantidad es la fidelidad no tengan el problema de tacañez que tiene el colombiano no es que eso es mucha plata pero si le entregamos el treinta por ciento a los intereses del crédito a la esclavitud por eso tengo la libertad de hablarle claramente queremos que usted entre la libertad financiera si no ha entrado quien puede diezmar dos mil pesos podrá diezmar dos millones de pesos el principio es el mismo fidelidad fidelidad al señor mira entonces yo te invito a cambiar la prioridad cuando hacemos a veces la consejería prematrimonial y hablamos de las finanzas les decimos a las parejas que van a entrar en fe al matrimonio hagan un presupuesto y no le decimos más nada y cuando traen el presupuesto lo primero que yo busco es donde está el diezmo ahí y resulta que muchas veces no está presupuestado porque se cree que somos dueños del cien por ciento la única manera para que este mensaje sea materializado en tu vida y de verdad experimentemos la libertad financiera es que quitemos del pedestal divino al señor dinero y pongamos al señor que nos ha dado el poder para hacer las riquezas aleluya si tenemos libertad financiera podemos entrar a la integridad financiera escucha bien esto libertad y e integridad libertad como comienza la libertad la primera prueba de fe diezmo ahí está la libertad financiera pero que es la integridad financiera no habrá prosperidad si no hay libertad y si no hay integridad financiera ser íntegro que es que es ser íntegro actuar y vivir conforme a lo que se cree un ejemplo si el pastor predica de diezmo y no lo practica es íntegro no vivir conforme a lo que se cree si usted cree que Dios es su proveedor y no lo practica es íntegro no la integridad entonces también tiene que ver somos si usted dice Dios es mi proveedor y yo soy su mayordomo pero no hace un presupuesto usted es íntegro son cosas muy puntuales y sencillas que significa un presupuesto cuanto recibo y cuanto gasto y en que lo gasto dedíquese una hora a pensarse y si no lo sabe hacer le doy un consejo a partir del próximo mes a partir del próximo mes comienza a escribir qué cuánto y dónde se gasta lo que tiene comienza a escribirlo y se va a dar cuenta que al día 28 usted va a decir uy hermano yo si como mucho no definitivamente yo me gasto mucha plata y cuando usted me gasto mucha plata y cuando usted diga definitivamente el señor si que me provee pero yo lo mal administro establecer entonces metas establecer metas financieras por ejemplo usted presupuesta el pago de deudas y a veces uno dice respeta más al banco que el hermano respeta más al banco o escuche bien una vez tiene el peligro respetar más al banco que al familiar o el hermano que también le prestó de buena fe y por causa de su irresponsabilidad de la falta de integridad nuestra damos el mal testimonio la integridad tiene que ver con eso mis hermanos a veces se cree que porque es el hermano de la fe lo hacemos de cualquier manera y resulta que Cristo no es glorificado entonces que hay que hacer con las deudas y si no se puede en el momento arreglar como es que vamos a pagar dar la cara eso es integridad financiera si hay libertad si hay integridad podemos avanzar a la prosperidad así que la prosperidad financiera repite conmigo esta es una frase que nos ojalá se nos quede di la prosperidad financiera está al alcance de los buenos administradores de la provisión de Dios para avanzar a la prosperidad financiera no solamente es libertad no solamente es integridad sino también escucha bien proyección financiera proyección y con esto con este punto termino libertad integridad y proyección financiera si tú le das a Dios lo que le corresponde tienes libertad si tú pagas deudas estás trabajando en la integridad pero también hay que proyectarse y hay que establecer metas mira el sistema económico actual está planteado para que tu vida tu vida está en función de las deudas tu vida te dicen lléveselo ahora y pague el próximo año te dicen pero lo que tú no sabes es que esas entidades están asegurando que tú serás un consumidor de crédito durante los próximos 10 años lo que esa entidad está asegurando es que tú serás un cliente fijo durante los próximos 10 años y una vez se dice uy me llamaron oiga vea no sabía que era importante te llaman y te dicen por su fidelidad por su compromiso por su capacidad por su responsabilidad le ofrecemos una tarjeta de crédito y usted se siente importante no wow cierto pero cuando usted deja de pagar cuando usted se atrasa un día le meten abogados porque así es el sistema entonces que tal si en vez de proyectar tanto crédito proyectamos cuotas de ahorro me hago entender cuotas de ahorro mira no importa si son 100 mil pesos o 2 millones de pesos si tú dices el 10% es para Dios el tanto por ciento es para deudas el tanto por ciento será para ahorro no importa si son 100 mil o son 10 millones de pesos es el mismo principio ahorro el ahorro permite proyección el ahorro permite amortiguar necesidades o crisis a futuro lastimosamente el sistema bancario de nuestro país y de muchos países no incentiva el ahorro lo que incentiva es el crédito pero podemos ahorrar podemos generar esa disciplina personal los que tenemos hijos que tal si ponemos una cuota de ahorro para la educación de nuestros hijos y no esperar cuando estén grandes a ver donde voy a prestar plata para que estudien no porque ya hay un ahorro que se hizo durante los años durante la infancia durante la adolescencia y yo creo que eso permitirá cumplir con la promesa de Dios que el Señor nos ha dado el poder para hacer la riqueza en esta tierra tal vez venimos de contextos familiares donde no se nos enseñó esto donde siempre se nos dijo no hay plata y no se puede hacer somos pobres pero ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo tenemos una nueva vida y por lo tanto debemos tener nuevos sueños para Dios nuevas visiones para Dios y aquel que nos da la visión también nos dará la provisión para que la gloria sea de Él y de esta manera caminemos hacia esa prosperidad financiera pongámonos en pie y oremos por esta palabra para todo todo Amén.